Noticias del FID La mar embravecida debido a los disparos del sol. Los rayos se clavaron en su casco dejando la muerte como única opción. Largos y tendidos son los llantos que se escuchan desde la confederación, pues el ejército de la familia aquí disparó sin compasión. Buenas tardes. Noticias de última hora. El Imperio del Sol ha hundido un barco mercante perteneciente a la confederación austral en el estrecho de Malaya. Esto ha desencadenado una crisis externa que en este momento ha afectado a la confederación austral. Conectamos con la corresponsal Noelia Menéndez que se encuentra en el Imperio del Sol. Hola Noelia. Así es, Sira. Los altos cargos de la confederación austral piensan tomar medidas ante esta situación tan desfavorable para ellos. El barco hundido contenía diferentes mercancías de gran valor que se han perdido en el fondo del mar. El estrecho de Malaya está bajo el control de la familia aquí. Esto es un gran impedimento para el comercio entre la confederación austral y la confederación del industrial. El suceso ha perjudicado el diálogo entre las dos regiones y podría desequilibrar las relaciones comerciales entre ambas. Se sospecha que la confederación austral está considerando tomar represalias. Seguiremos informando. Muchas gracias, Noelia. Las nuevas políticas del Imperio del Sol ponen en riesgo la seguridad de estas aguas. María González, experta en asuntos exteriores, ¿qué nos puedes decir sobre las medidas? Hola, Sira. Las políticas que ha tomado el Imperio del Sol no han dejado indiferente a nadie. La razón por la que se han tomado estas decisiones es porque el pueblo asiático se siente tanto discriminado como maltratado por los demás miembros del FIIR. La primera medida es la creación de una nueva política de veda marítima que prohíbe el comercio en el que no intervenga esta región. En cuanto a la segunda medida, es la creación de una efectiva defensa en la costa contra aquellos que intenten saquear los recursos del Imperio del Sol. Y por último, se reclutará a nuevos combatientes con el objetivo de entrenarlos para crear unas tropas que recibirán el nombre de ejército de la familia aquí. Esperamos las reacciones de las demás regiones en cuanto a estas políticas. Gracias María. Además de los conflictos exteriores, el Imperio del Sol tiene que hacer frente a asuntos que ponen en riesgo el equilibrio interno de la región. Las medidas tomadas por el emperador dividen a su pueblo entre las personas que apoyan las medidas del emperador, entre los que se encuentra el ejército de la familia aquí, y los que no. Aún no ha habido ningún altercado violento, pero los generales solicitan una mayor presencia en la defensa del Imperio y la disolución de la familia aquí. Se esperan más noticias sobre este tema. Seguiremos informando. Hasta aquí las noticias del fin.